Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un domingo más a mi canal, bienvenidos a un nuevo semanario, yo soy Minerva Minis, como prefiráis. Y mirad qué cara, como un tomatito, como un tomatito. O sea, hoy no es mi día, es martes ya. Esta mañana he cogido el tren, que ha venido perfectamente puntual a Benicardó. Cuando hemos llegado de la aldea nos hemos tenido que esperar 45 minutos, ha venido 45 minutos tarde, y yo he llegado a Barcelona una hora y media tarde. O sea, una hora y media. Así que cuando he bajado, ya me he quedado a comer porque es que no me daba tiempo, y ahora acabo de llegar a mi casa y en 5 minutos ya salgo hacia la universidad. Y cuando he llegado aquí, estaban arreglando, o lo que sea, reisando, o lo que sea, el ascensor y he tenido que subir 5 pisos con la maleta, la mochila, el bolso, todo. O sea que, esta cara, lo explica, ¿no? Lo explica. O sea, que mierda de día, básicamente. O sea, voy a ver qué tal las 3 horas de clase, pero... fatal. Fatal. Bueno, me voy a dormir porque es bastante tarde, y bueno, como habréis comprendido, mi día no ha sido muy bueno. He salido 3 minutos tarde de lo que suelo salir de mi casa, he perdido el autobús, por lo que he perdido el ferrocarril, y he llegado 15 minutos tarde de clase. O sea, cuando he bajado del autobús lo único que quería era irme corriendo a casa porque digo que me he pasado otra ya, me he pasado otra. Así que nada, cuando he llegado a casa ya me he duchado, he puesto la lavadora, y... he puesto la lavadora. No me puedo ir a dormir porque tengo que extender la ropa. Y luego ya me iré a dormir porque mañana tengo que despertar un randito. Por Dios. Pero bueno, nada, esperemos que esta semana vaya mejor. Buenos días, son casi las 10. No sé si es que me he resfriado otra vez, pues espero que no. Pero bueno, me estoy vistiendo, ahora voy a acabar de arreglarme. Bueno, no son ni las 10 realmente, son las 9 y media o así. Y me voy a coger el ferro y todo porque a las 10, a las 10 no, a las 11, tengo que estar en la universidad que tenemos que trabajar mucho y muy fuerte y muy duro. Porque la semana que viene, la otra, el día 16, tenemos la presentación de los anteproyectos, digamos, de lo que queremos hacer en el viaje. Y pues eso, se presentan en el tribunal, tienes que explicar un montón de cosas y luego ellos te pueden lógicamente hacer preguntas o decirte esto por qué, esto así, esto, cosas así. Entonces bueno, tenemos que acabar de prepararlo todo muy, 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 muy bien. Porque bueno, es una presentación... Entonces eso, voy a acabar de prepararme y me voy a la universidad. Bueno chicos, ya es viernes y pues ahora he terminado de comer y me estoy vistiendo porque me voy a ver algo. Quiero, ya os dije, hacer un fin de semana completito. Y al final he decidido que me voy a ir por toda la zona de Montjuic y luego ya me voy a quedar por la noche cuando hagan de la Fuente Mágica. Así que, bueno, os enseñaré poquito porque yo quiero hacer los vídeos de los miércoles, de verdad. Así que os enseñaré un poquito, un poquito y pues veréis dónde iré estos días. Pero ahora me voy a ir por esa zona que hay también varios museos y a lo mejor pues aprovecho y entro. Y eso, y nada más. Bueno, iba a ir al Caixa Forum pero he cogido directamente desde Plaza España, por las torres estas, hacia abajo directamente. Así que, bueno, vamos a hacer ruta lo que nos venga bien. Estoy yéndome aquí, atrás, al Caixa Forum. Estoy aquí, aquí, aquí. Y voy a ir a ver que nos separa el museo porque, bueno, mi gente estaba bastante guay. Así que voy a ver. Bueno chicos, estoy aquí en la Fuente Mágica de Montjuic. No sé ni si me vais a oír porque la fuente hace mucho ruido. Pero no son ni las seis y el primer espectáculo, porque hoy voy a quedarme al espectáculo, es a las nueve y media de la noche. Porque en junio, pues ya, noches más tarde. Y pues eso, el primero es a las nueve y media. Me voy a quedar, voy a ir visitando cosas entre medio y pues os enseñaré qué tal. Pero bueno, es una pasada chicos, una pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, es sábado por la tarde y lo que voy a hacer ahora es irme a comprar porque me hacen falta unas cositas. Y luego tengo que editar muchísimo porque como tengo mucha faena de la universidad, los vídeos que grabé ayer los quiero editar, si puedo, todos hoy. Casi, al menos. Y creo que me voy a ir por ahí a editar, no quiero editar en casa. Entonces me iré a un parque o algo, seguramente. Y nada, pero primero tengo que ir a comprar. Me disponí a hacer la foto y, bueno, he vaciado... ¡Uh, que me caigo! He vaciado la tarjeta en casa y ahora sigo poniendo que está llena. Así que no puedo hacer las fotos, pero llevo el ordenador porque realmente he venido a trabajar. Así que voy a intentar formatear la tarjeta ahora para poder hacer las fotos, porque es que si no, voy aquí yo cargada con la cámara y no puedo hacer fotos. Así que voy a vaciarla y tal y eso. Pero bueno, os puedo enseñar aquí un poco. Que veis, cuando entras está todo así como techadito, con banquitos. Bueno chicos, ha sido toda una suerte de que venía con el ordenador porque venía para trabajar y aprovechar de ver el parque y todo eso porque he podido formatear la tarjeta. Y ya puedo hacer fotos porque es que era como... No llego a llevar el ordenador y realmente, solamente llevo la cámara para hacer fotos y me da un chunguele. O sea, increíble. Pero bueno, me voy a dar la vuelta en el parque y luego ya buscaré si me quedo aquí o... Porque ahora estoy, bueno, debajo de los arquitos que hace mucho sonido, no sé si lo vais a ver, pero bueno. Ahora estoy aquí debajo porque hay sombra y ahora pues lo que voy a hacer es dar la vuelta, ver el parque, grabarlo para que lo veáis y hacer unas fotos y tal. Y ya pues ponerme a trabajar a tope. Bueno, me he sentado aquí fuera a trabajar. O sea, estoy en el parque Cervantes pero no estoy donde las rosas, estoy en el parque de fuera. Y ahí detrás pues aquí hay como un, no sabría qué decir, una rota tallada que pone Barcelona a Canibet. Alguien me dice quién es Canibet. Canibet en catalán es Cuchillo. No sé exactamente quién era este hombre, pero alguien que vivió 100 años por lo que veo porque 1865, 1965. Al final he encontrado una publicación del ABC del jueves 16 de diciembre de 1965 en el que explica que se hizo justo este monolito en el parque Cervantes como conmemoración de su centenario, o sea, era su centenario. Y bueno, fue un escritor y diplomático español que, casualidades de la vida, acabó siendo cónsul en Riga y murió allí. Y bueno, es donde nosotros nos vamos, así que parece que esté todo conectado. Bueno, no sé quién es, pero bueno, aquí con la compañía de los pájaros y tal, me voy a poner a trabajar que tengo muchos vídeos que editar. Bueno chicos, es ya sábado por la noche, estoy a punto de llamar a dormir porque mañana tengo que madrugar y voy a cerrar ya el semanario. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribíos al canal por aquí abajo, tenéis mis redes sociales al principio en la cajita de la descripción, que ya os iré colgando esos vídeos de las cosas que he estado visitando este fin de semana. Y que pues eso, que nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo.